¿Listas y listos? Bueno, si me puede hablar un poco, ha venido a verificar el proceso de escrutinio final, ¿es lo que ha visto en las mesas? Sí, bueno, esto es parte de mi plan de verificación y observación electoral, que junto a mi equipo de trabajo hemos venido construyendo en el antes, el durante y después del proceso electoral. Por supuesto que ahora que estamos ya en el escrutinio final, tengo presencia en cada una de las mesas y ya tengo un equipo entrenado para eso. Así que esperamos que termine de la mejor forma, ¿verdad? Son pocas las mesas que hacen falta que termine su escrutinio final. La mayoría ya lo terminaron, algunas están esperando las actas, otras ya tienen las actas firmadas por el ente colegiado y unas mesas que están esperando dos casos que remitieron pendientes que el tribunal resuelva. Entonces, como el ente colegiado es la autoridad máxima en materia electoral, pues estamos esperando que eso se desarrolle de la mejor forma. ¿Han recibido ustedes alguna denuncia de violación de derechos humanos o alguna irregularidad del proceso como tal? Bueno, yo como siempre estoy pendiente, como velando por el respeto y garantía de los derechos de la ciudadanía que ha votado y también de las candidaturas. Espero que termine esto de la mejor forma. Por supuesto que también hago el llamado a las autoridades que les compete la investigación para que se investigue de cualquier forma y si es un ilícito incluso pueda también investigarse. A nuestra institución pues también está pendiente de cualquier persona que quiera acercarse para presentar alguna denuncia por un caso concreto, ¿verdad? Y nosotros vamos a activar a las diferentes instituciones. Siempre hago el llamado a las instituciones que estén alertas para dar cumplimiento a su mandato constitucional también. ¿Han estado ustedes pendientes de la cadena de custodia de los paquetes? Es una de las denuncias que han hecho varios de los partidos políticos y que señalaban también a algunas poblaciones de Ecuador en la Tenerife. ¿Estuvieron pendientes ustedes de la cadena de custodia? Sí, fíjense que yo, en base a mi mandato constitucional, he pedido un informe al ente colegiado. Estoy esperando la respuesta de ellos acerca de esto y otros temas que me interesa averiguar, ¿verdad? Saber, tener la certeza del retraso de la instalación, de las urnas y sobre todo del escrutinio preliminar que no se pudo hacer y que ahora está el escrutinio final. Entonces, estoy esperando respuesta del ente colegiado sobre esto y seguiré vigilante de que se respeten los derechos de las personas que han votado. ¿La decisión de hacer conteo voto por voto responde también a respetar los derechos de la población que puede votar? Bueno, mire, esa es una decisión que le corresponde al ente colegiado. Si ellos deciden que se haga voto por voto, bueno, como en materia electoral ellos son la autoridad máxima, si ellos deciden que así se haga, pues así se va a hacer. Si ellos dicen que no, pues no, me explico. Entonces, dependiendo de eso, de todas formas yo estoy vigilante junto a mi equipo de trabajo de que se respeten y se garanticen los derechos de las personas electoras. Sí, por favor. ¿Hay alguna situación que se haya registrado en las mesas en la jornada entre ayer y ahora? Bueno, el mayor problema ha sido el retraso en la instalación de las mesas. Eso es lo que más se ha reportado. Y una de las cosas es que una de las mesas, por ejemplo, la de Chalatenango, hasta esta mañana se instaló como a las 10 de la mañana y ha habido retraso. Por eso están todavía con retraso en el conteo de los votos, ¿verdad? ¿Se contaron algunos incidentes verbales, gritos que estuvieron ayer durante la instalación de las mesas? Bueno, al inicio creo que había estaba el humor, tal vez, de algunas candidaturas o de algunos partidos, ¿verdad? Pero todo ha vuelto a la tranquilidad. Hemos hecho un recorrido y hemos visto que ha estado todo con tranquilidad. ¿La curadora ha levantado usted o ha recibido algún informe de una persona que la ha hecho? Gracias. Gracias. Gracias.